A ver, ahora buena vengo. Ya no, está haciendo recado. Está haciendo recado. De cosas, de cosas. No leemos a partir. No nos quite la parcela. No, le TIEN la parcela. No, me dijo. Vamos a la pinzata. Madre mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!